La celebración del carnaval en el Cantón Caluma, provincia de Bolívar, dio su punto inicial con la entrada del personaje del Taita Carnaval, este año en la persona de Osvaldo Averos. Esto es demostrarles cultura, demostrarles tradición, demostrarles los valores que tiene nuestro pueblo. Ustedes ven, este es el carnaval más limpio, porque aquí no van a encontrar agua, no van a encontrar talco, porque estamos tratando como universidad de rescatar esos valores culturales. Fueron alrededor de 30 comparsas las que prepararon los estudiantes universitarios, en las que el colorido de sus trajes acompañaba el movimiento de sus caderas. Esto es el carnaval, y así se hace, y así se hace el carnaval, con personas de buen gusto y de buena voluntad. Por alto no puede pasar la belleza de sus mujeres, que se conjugan con su amabilidad y calidez humana. Entonces, pues eso hace de que Caluma sea la diferencia, y de esta manera pues valga la oportunidad para invitar a los turistas que visiten este cantón, la capital cintrícola del mundo. La gastronomía que ofrece ese lugar, es otro de los atractivos que presenta este cantón bolivarense, conocido también como la Tierra de la Naranja. La fritada, con bote, excelente. Y de esta manera, se realizó el inicio de las festividades carnavaleras en el subtrópico bolivarense. Para RTU, el canal de las noticias, Andrés Calero.